WONDER Bueno, hola a todos, soy Informa, aquí estoy de nuevo, vengo con este consejo que bueno, ya os hablé en una partida que subí hace poco también de él y vengo a explicaros un poco para que veáis de qué va la cosa que es algo simple, pero bastante lógico y bueno, para gustos colores, el que quiera utilizarlo que lo utilice, el que no lo muere de entrada vamos a ver, tenemos aquí en opciones de multijugador en pantalla la retícula, le damos así para que veáis la retícula que tenemos del juego la retícula es el punto de mira que tienes en todo momento da igual apuntes o no apuntes en un shooter en el Call of Duty por ejemplo, sabéis que pues ya tiene una retícula, no justo centro o en el centro no justo a donde va a ir la bala, pero tiene una retícula siempre las armas que se hacen más pequeña al apuntar pero tiene una retícula grande las armas, más o menos algunas diferentes armas tienen diferentes retículas, creo pero aquí es para todas igual la retícula del juego, pongo una presionizada para que veáis no le voy a disparar a bombona y tal pero bueno, para que veáis de qué va la cosa la retícula que trae el juego es de luchar de 3 en el luchar de 2 no había retícula en el luchar de 2 si estabas cubierto o tal tú no tenías una referencia para poner para saber a dónde vas a apuntar al darle al L1 y en el 3 pues sí que pusieron una retícula que es esa que acabo de activar, yo la tengo desactivada porque es un puntito blanco muy, muy, muy diminuto vamos, es como quien no la tiene a ver si me entendéis a ver si me carga esto de una vez que estoy un poco cansado de esta Playstation que es una pasada, lo que me tarda en cargar dos meses tiene esta Play, ya en un año se me estropeó una me dieron esta a los dos meses y ya está fallando ya mira, para cargar una presionizada mira, mira, vaya espasmos que le pegan y todo pero esto qué es, a ver hombre, ponme ya a jugar aquí que estoy yo solo, no hay nadie más que es que solo tienes que leer en el lector bueno, y está en el multijugador pero es que yo de internet no tendría problema no debería tener, no sé ya veis el cachondeo venga que es para hoy bueno, pues mientras aprovecho y os explico un poco el tema vais a ver bueno, como vais a ver yo aquí fijaos donde pongo el dedo lo veis aquí bueno, ahí se ve un trocito de celo yo lo tengo puesto en la pantalla no es obligatorio que lo pongáis en la pantalla lo podéis poner aquí a ver que enfoco un poco más para arriba así ahora creo que se ve guay, ¿no? sí bueno, lo podéis poner aquí en el plástico por ejemplo o sea, no es, no sé ya veis que el cordel no está atado a nada es un hilo un hilo de coset y esto es mi retícula personalizada que yo llevo para jugar a los shooters yo lo pongo en todos los shooters que a los duty y tal pero bueno que tampoco es bueno, esperar que pare de moverse y fijaos lo que os digo yo veis la retícula que es el puntito blanco este esperar que aparto esto y ahí lo veis ¿no? veis ese puntito diminuto blanco no sé si se aprecia si quiera a ver, se aprecia no se aprecia, no a ver fijaos lo voy a poner sobre algo negro a ver aquí ahora sí que se ve, ¿no? vale, hombre que tiré una granada sin querer ¿lo veis? ahora se ve la retícula, ¿no? a ver, yo quito la mía ¿veis? ahí está la retícula fijaos que apuntas y va ahí donde está el puntito ese blanco ¿no? ¿veis? bueno esto ¿para qué sirve la retícula? pues cuando estás escondido como estoy ahora pues si tú quieres darle a alguien por ejemplo ¿quién va a venir por aquí? ¿veis? si alguien va a venir por ahí por la escalera sabéis que poniendo la retícula ahí vais a apuntar ahí ¿veis? vale bueno esta retícula como podéis ver no es si está sobre un fondo blanco o tal pues ya no sirve para nada entonces es lo que os digo cogeis un trocito de celo un hilo de coser y un aro como este o más pequeño eso depende al gusto vuestro porque depende la tele también claro no vas a poner este aro en una tele más pequeña esto vale para todas las teles ¿por qué? porque todos los shooters siempre apuntan al centro de la pantalla ¿veis? da igual siempre va al centro de la pantalla entonces ¿veis? yo ahora tengo una retícula mucho mejor si viene un muñeco por ahí ¿veis? que rápido me da mucho mucha más referencia ¿veis? si quiero ponerme por aquí ¿veis? y ya donde ponga el arito este apunto y disparo ¿veis? mirad ¿veis? no hay que esperar a... a ver si me entendéis no hay que esperar a... lo normal cuando quieres apuntarle a alguien es que apuntes y hagas una pequeña corrección así ¿veis? donde pones el aro pones la bala ¿os dais de cuenta? bueno no está muy bien centrado porque yo lo tengo así y ya os digo yo tengo este aro grande por culpa de que juego a 2-3 metros de la tele ¿sabes? entonces me hace falta ese tamaño pero si juegas más cerca de la tele o tal pues te puedes poner un aro más pequeño eso paga a usted de cada uno ¿entendéis? entonces yo cuando voy por ahí andando o tal y quiero apuntarle a algo que voy con la dragon y tal y digo vale voy a dar esta bombona ¿visteis? mira coges y a ver porque yo ahora estoy mareando la perdiz ¿no? pero bueno vamos a ver imagínate que estás cubierto y dices le quiero dar esa bombona mira que fácil ¿lo veis? ¿eh? a la primera no hay problema vamos es una tontería pero yo os recomiendo que lo probéis y si os va bien bien y si no no perdéis nada por probarlo y nada es un consejillo una tontería y ya veis que no tienen ninguna ciencia ni mancháis la tele ni nada lo podéis hacer hasta con papel es un hilo un trozo de celo que no tenéis que tocar a la pantalla nada yo os recomendaría que el aro que pongáis o lo que tal hasta lo podéis hacer de papel lo rotuláis vosotros bueno podéis hacer mil historias con papel con un trocito de cartón fino de cartulina para no rayar la tele por ejemplo porque yo os digo que se raya la tele un poco de tanto poner y sacar el aro bueno a mi me pasa porque pongo y saco mucho el aro pero bueno es mi responsabilidad es mi tele pero igual la vuestra en vuestra casa no es vuestra tele la pagaron vuestros padres o lo que sea entonces podéis hacerlo con un hilo y un trozo de cartulina que pintéis vosotros con un fluorescente o algo y lo hagáis del tamaño que más os guste y pegáis aquí el celo el hilo lo medís hasta aquí con el aro ya tal ¿sabéis? con una personalizada apuntáis así y ponéis justo el aro aquí ¿lo veis? mirad yo ya lo tengo a la medida aquí y lo dejo caer bueno a lo animal porque ya os digo esto no lo hagáis vosotros cuidar más la tele y veis ya me queda ahí centrado y cuando juego a un otro juego que no me interesa tener esto aquí o tal pues la saco ¿ok? bueno es un consejillo un truquillo que comparto con todos vosotros y sé de gente que se lo dije y lo probó y creo que lo utiliza aún a día de hoy y bueno si os ha gustado sabéis un like favorito si suscribíos para muchos más vídeos y bueno comentar sobre el tema que quiero partir las balas que seguro que cada uno tiene su opinión como digo yo siempre chavales a viciar viva la retícula wonder noticias no 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 Gracias.